¡Eh! ¡Con esa libertad no eres justo en el que vive! ¡Aleluya! Vamos, se derrama su presencia en la celular Se derrama tu presencia Ese cuerpo de mí Se derrama tu presencia Ese cuerpo de mí Y con tu mano poderosa Tócame, piéntame Con tu mano poderosa Tócame, piéntame Y con tu mano poderosa Tócame, piéntame Con tu mano milagrosa Tócame, piéntame Esa mano poderosa Va a empezar a sanar Ahora los enfermos tienen que salir sanos Si hay algún pecado deshecha Ola, saca toda la basura que hay en tu corazón Saca todo Tienes que embarbarlechar Lo que hay en tu corazón Lento, lento Por la sangre de Jesús Hay liberación Hay salida Más, más, más Oh, santo, santo Más, más, más Esa mano poderosa que toca Esa mano poderosa que empieza ahora Esa mano poderosa que empieza a ir a la presencia Ola, saca toda la basura que empieza a ir a la presencia Ola, saca toda la basura que empieza a ir a la presencia Ola, saca toda la basura que empieza a ir a la presencia ¡A la vales! ¡A tu vales! ¡A la 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 vales! ¡ Con tu mano poderosa, tú carme, quédate Con tu mano poderosa, tú carme, quédate Con tu mano poderosa, Dios mío Sana los enfermos, Padre Sana, Padre, los enfermos Cuando se va a medir con necesidades, problemas No hay peligros momentos, no preocupaciones Podemos fingir lo que no somos acá Pero Dios conoce tu corazón, mujer Dios conoce tu corazón, maravilloso Dios sabe por tanto en la escala abierta Nada podemos esconder de Dios Nada podemos esconder de Dios Él lo sabe todo Él lo sabe todo Él lo sabe todo Él no sabe manure Él lo sabe todo Hola, ¿a qué estaba todo esa lucha? stands great on en Jesús Él lo sabe todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Búsquedas de ser sueños! ¡Aleluya! 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 ¡La mamá poderosa! ¡Tengan a corazón humillante! ¡Pues malos a los subintes! ¡Falos que humillan a corazón, ¡a Dios! ¡Vamos a la mano! ¡Acónale! 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 ¡Nos ha salido con la madre que miro! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!